Hola amigos y amigas de Sovans, me veis aquí en un sitio en el que no es habitual, en el que esté grabando porque justo se acaba de presentar la Huawei Watch Fit 2 y a mí me ha pillado completamente por sorpresa por eso no habéis visto vídeo de rumores de qué va a traer, bueno, pero ya os lo digo porque la he estado probando ahí os estaré poniendo algunas imágenes y lo más importante, crece la pantalla, una con 76 pulgadas sigue siendo AMOLED, es un poquito más ancha, por lo menos a mí me da esa impresión pero más importante todavía es ese nuevo sistema operativo que han integrado y nuevo sistema que a la vez digamos conocemos porque es Harmony OS pero eso dota a este reloj que era el más básico de Huawei con la posibilidad de responder directamente llamadas también de meterle aplicaciones de pagar en un futuro y también cositas tan interesantes como meterle directamente música y poder reproducirla a través de unos auriculares Bluetooth os voy a contar todo sobre esta nueva o este nuevo Huawei Watch Fit 2, comenzamos y bueno, comenzamos esto, queda cutrísimo, o sea, se ve todo el cable por aquí pero bueno, vosotros me lo perdonáis porque es que el cable del micro yo no venía muy preparado justo por eso porque no creía que se fuera a presentar también aquí el Huawei Watch Fit 2 y bueno, pues no da para más antes de nada dejadme 20 segundos para deciros que si os gusta la tecnología y la innovación y aún no estáis suscritos a este canal, yo de verdad que no sé a qué estáis esperando echadle un vistazo a los últimos vídeos que he ido subiendo y si os gustan, suscribíos y dadle a la campanita veamos ya a ello, ¿qué es este Huawei Watch Fit 2? un dispositivo que ya os digo de entrada y esto que lo sepáis, se os quede muy claro obviamente es un upgrade, es una mejora bastante importante respecto a lo que era el Huawei Watch Fit normal o el Huawei Watch Fit New, que era esa nueva, nueva versión que tan solo cambiaba en cuanto a colores es mejor este, pero ahora sí subimos de precio la versión base va a estar por 149 euros y luego nos vamos a encontrar con dos gamas diferentes que lo que va a cambiar al final es, digamos, la caja del propio reloj y también la propia correa esos van a estar por 170 si no recuerdo mal y 220 euros vemos que una, la más top, viene con una correa de acero, tal cual yo bueno, pues creo que la más interesante al final es la base sobre todo teniendo en cuenta pues esas características que trae este dispositivo eso sí, también os tengo que decir para ser justos que no perdamos de vista que el Huawei Watch Fit 1 a día de hoy se puede encontrar por unos 70 euros, 60 y pico de hecho y me parece un relojazo, ¿no? pero cuando salió en su momento presentado costaba 130 euros si no recuerdo mal es decir, al final si lo ponemos como presentado versus presentado este de hace dos años antes y este de actualmente hay una diferencia de apenas 20 euros o, sí, 20 euros y a cambio ha recibido bastantes mejoras bueno, pero que mejoras número 1, el tema de la pantalla ha crecido en el anterior en la anterior versión estaba en 1,64 pulgadas sigue siendo, por supuesto, una pantalla AMOLED y ahora crece hasta las 1,74 pulgadas yo creo que el aspect ratio es un poquito más cuadrado ahí lo estáis viendo, se asemeja mucho más, digamos, a un reloj más clásico cuadrado de ese aspecto tan característico que tenía la Huawei Watch Fit 1 precisamente porque tenía esa pantalla rectangular que bueno, pues más o menos estaréis viendo ahí cómo lo mantiene luego nos encontramos con esa pantalla que tiene 336 x 480 píxeles pero lo más importante realmente de este reloj es ese sistema que ahora monta como todos los dispositivos inteligentes de Huawei bueno, menos la Band 7 de la que quizás os hable en otro vídeo digo, quizás porque es exactamente igual que la Huawei Band 6 ya os hice un vídeo cuando fue presentado en China pero lo que han hecho es poner nuevos modelos de colores pero bueno, vamos a centrarnos en el Huawei Watch Fit 2 y esta hora trae el sistema operativo de Huawei Harmony OS 2.0 ¿y qué significa esto? bueno, pues lo hace compatible con todas las aplicaciones que tiene Huawei en la Store que no son muchas, pero en la presentación también nos han mencionado que se va a meter Komoot, que es una aplicación que funciona muy bien para rutas senderistas en las cuales podemos ver diferentes deportes, digamos, más outdoor de, pues eso, tipo senderismo, montañismo, correr por medio de la montaña bueno, pues aparecen rutas que suben los diferentes usuarios y podemos seguirla esta en teoría se va a unir a la App Gallery lo cual es una muy buena noticia porque yo creo que es una de las aplicaciones más potentes que existen en este sentido junto a Wikiloc, que personalmente es mi favorita pero bueno, Komoot también la he probado en alguna ocasión y está también muy bien y ojo, porque también se añade a este sistema operativo la compatibilidad con Adidas Running una aplicación que yo sé que usáis mucho pero aparte de poder meterle esas aplicaciones tenemos dos grandes ventajas de este Huawei Watch Fit 2 en cuanto a sistema, en cuanto a funcionalidades respecto a su hermano mayor y es el número uno que le podemos meter ahora música directamente tiene una capacidad de almacenamiento esto obviamente no lo tenía el dispositivo anterior el Watch Fit 1 y podemos conectarle unos auriculares y de esa manera llevárnoslo a correr estar pues llevando nuestro control tanto cardíaco como deportivo porque obviamente tiene GPS y sin ningún tipo de problema ir escuchando también la música sin tener que ir eso reproduciendo la música pues es tener que llevarnos al final el móvil que puede ser un incórdio y la tercera de las grandes mejoras es la posibilidad de recibir llamadas directamente con este reloj esto es muy bueno sé que muchos me lo preguntáis es una de las características que más preferís de un reloj de este tipo y desde luego sé que va a gustar a muchos usuarios y además por cierto que se me pasaba y no os lo iba a comentar también vamos a poder responder mensajes al igual que podemos hacer con este Huawei Watch GT3 bueno este es el modelo Pro pero vamos a poder responder mensajes que nos entren en Telegram, en WhatsApp ya sea a través de una respuesta rápida o también a través de emojis tiene Bluetooth 5.2 tiene por supuesto como os decía GPS interno resiste hasta las 5 atmósferas de profundidad lo que serían unos 40 metros de profundidad bajo el nivel del mar que bueno ya os digo yo que seguramente nunca lleguéis a esa profundidad porque realmente es bastante y lo que sí perdemos es un poquito de autonomía según ha dicho Huawei yo este producto obviamente el Huawei Watch Fit 2 ya estoy intentando conseguirlo así que en cuanto esté disponible os lo traeré por el canal y haremos este tipo de pruebas dice que le va a durar la batería en torno a los 10 días obviamente algo teníamos que perder cuando por otra parte le estamos metiendo un sistema más potente pero bueno yo creo que 10 días de batería ni tan mal tampoco me parece excesivamente poco como os decía 150 euros en la versión de las correas más básicas luego 170 y 220 euros un reloj al que como os digo le tengo muchas ganas y que desde luego veremos más pronto que tarde en este canal en junio sale a la venta al menos en España y creo que también a nivel global y como os comentaba al final son 150 euros pero al igual que vimos que el Huawei Fit 1 bajaba de 130 a 80 y luego a 160 en un plazo de unos 11 meses seguramente este reloj también tengamos la suerte de dentro de unos meses seguramente en navidad este mismo 2022 pues acabe costando pues en torno a unos 190 y pico de euros y un reloj digamos con estas características es una auténtica pasada a mi me encantaría saber que es lo que tu opinas sobre este Huawei Watch Fit 2 espero que lo dejes ahí abajo en los comentarios también no te olvides de darle un like a este vídeo para ayudar a que llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!